Al abordar en el Senado el fallecimiento de seis inmigrantes en Chiapas, un incidente trágico que motivó un minuto de silencio en la sesión, el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y destacó que el gobierno federal les ha ofrecido su apoyo y que la Fiscalía ha actuado para investigar los hechos. Reconoció el impacto del incidente y permitió el minuto de silencio solicitado por los opositores Mauricio Vila y Colosio. Por su parte, Ricardo Anaya, narco-senador del Narcopan, aprovechó el momento para lucrar políticamente con el lamentable suceso y criticar el papel de los militares en tareas de seguridad pública, señalando que este incidente es una consecuencia directa de la disque militarización del país. Según él y sus delirios, el exceso de velocidad de la camioneta que transportaba a los migrantes no justificaba el uso de armas largas, lo que resultó en la muerte de seis personas, incluyendo una niña. Espetó que los soldados no están capacitados para tratar con civiles en tiempos de paz y que este tipo de situaciones se han agravado con la militarización de la seguridad pública, afectando tanto a las víctimas como a los soldados. Hizo un llamado a la mayoría parlamentaria para abrir un debate serio sobre este tema. Entonces Fernández Noroña le reviró tajante que, aunque el incidente es grave y merece ser investigado, no consideraba adecuado debatirlo en este momento, ya que el Narcopan no había solicitado formalmente incluir el tema en la agenda política. Afirmó contundente que en el pasado gobiernos como los de Narcoacción Nacional fueron los responsables de una verdadera militarización que resultó en tragedias peores, pero que bajo los gobiernos actuales se ha dado un marco constitucional a las acciones de las Fuerzas Armadas. Finalmente, y para callarlo, propuso discutir el tema de manera formal en una futura sesión si los grupos parlamentarios lo solicitaban adecuadamente. Veamos enseguida cómo Noroña le cierra el hocicote a Riquiriquín Canallín por lucrar con la muerte de migrantes, como le ordenó su patrón, el narcoampón Claudio X. González. Honorable Asamblea, el día de ayer tuvimos la noticia del lamentable fallecimiento de seis personas migrantes procedentes de Egipto, El Salvador y Perú. Su deceso tuvo lugar en la villa Comaltitlán, Huixla, en el estado de Chiapas. Nos solidarizamos con los familiares de las personas fallecidas de estos países hermanos y reconocemos el esfuerzo que ha anunciado el gobierno federal para brindar todo el apoyo a sus familias y la pronta respuesta de la fiscalía para esclarecer este hecho. A petición del senador Mauricio Vila, ha pedido un minuto de silencio, les ruego ponernos de pie para guardar un minuto de silencio en su memoria. Gracias. 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 asiento y omití informar que el senador Luis Donaldo Colosio Riojas en la mesa directiva también solicitó el minuto de silencio por estos hechos lamentables. Senador Ricardo Anaya, ¿con qué objeto? Si me permite usted, presidente, por favor un comentario sobre este mismo tema. Adelante, senador. Gracias, presidente. Me parece que no puede pasar desapercibido lo ocurrido y particularmente el comunicado de prensa de la Sedena. En primer lugar, presidente, es un comunicado fechado en 2 de octubre. En segundo lugar, narra de manera clara lo ocurrido. Una camioneta en donde iban 33 migrantes y simplemente porque iban a exceso de velocidad y dicen haber oído dos disparos, abrieron fuego en contra de los migrantes, con armas largas hirieron a 16 personas y mataron a una niña, a una mujer y a cuatro varones. En primer lugar, esto es una tragedia enorme con la que nadie debe lucrar. Pero en segundo lugar, esto es justamente la consecuencia de pedirle a los militares que hagan tareas de seguridad pública, particularmente cuando en tiempos de paz implican tratar con civiles. Esto no es un reclamo al oficialismo, no es un reclamo al gobierno, esto es una alerta de lo que puede suceder si seguimos por la ruta de la militarización. No nos opusimos a la militarización por dogma, nos opusimos porque la evidencia demuestra que con la militarización aumenta la letalidad. Esto es una tragedia para seis familias, pero también es una tragedia para dos soldados que no estaban entrenados para realizar esa labor. Entonces, venir a decirnos que ya no va a haber impunidad y que se van a ir con todo en contra de los soldados no es la respuesta que México está esperando. Esta es la consecuencia de pedirle a las Fuerzas Armadas que hagan labores que no les corresponden y que debieran corresponder a civiles. Les pido a los integrantes de la mayoría que no lo tomen como un reclamo, sino como un llamado a que podamos abrir esta discusión con enorme responsabilidad. Es cuanto, presidente. A ver, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional tenía oportunidad tanto en la Junta de Coordinación Política como en la Mesa Directiva de pedir que este tema se abordara en la agenda política. No lo solicitó así. Me parece, yo di el uso de la palabra, pero francamente me parece incorrecto abrir un debate sobre este tema sin haberlo solicitado. Porque yo en lo personal no comparto las aseveraciones que aquí se han hecho. Hubo gobiernos que militarizaron verdaderamente el país, que bañaron en sangre, que asesinaron a civiles en retenes militares y ha sido a partir de nuestros gobiernos que se les dio un marco constitucional. Por supuesto que es gravísimo lo que ha sucedido, por supuesto que se deben hacer las investigaciones correspondientes. Hemos brindado un minuto de silencio, pero me parece que si se quiere abordar este tema en la agenda política hay que incluirlo en la agenda política y abordarlo con toda seriedad. Lo que no debe hacerse es abordarlo de esta manera. Así es que pido a los grupos parlamentarios que me notifiquen si están de acuerdo en que abordemos en la agenda política este tema después de desahogar algunos puntos y con mucho gusto esta mesa directiva lo integra para su discusión. Senador Monreal, Monreal, ¿con qué objeto? Ávila. Saúl, Monreal Ávila se unido en el escaño del Senador Saúl. Ciudadano Presidente, nada más para solicitarle que se continúe, se le dé seguimiento al orden del día como está establecido y en el Inter, por supuesto que le demos continuidad al tema y si es necesario una agenda política ahí se considere y se contemple. Muy bien, he dado tiempo para que los grupos parlamentarios aborden el tema, si es necesario. Senador Ricardo Anaya, ¿con qué objeto? Si es sobre el mismo tema no habría lugar. Adelante. ¿Con qué objeto? Quiero rectificar un hecho, presidente. No hay debate del tema, no hemos abierto la agenda política, Senador Ricardo Anaya, le pido su comprensión, vamos a continuar con el orden del día y si hay debate de la agenda política del tema con mucho gusto lo haremos. Agradecidos de todos los pueblos de México por su confianza, por su apoyo, por su respaldo, por su respeto en todo el país, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, todos los pueblos, el norte de nuestro país, del centro, del sur, sureste. ¿Cómo hay? ¿Qué aprendizaje o elección se lleva de su estatus como presidente? Que el pueblo de México es amoroso, amoroso, que es el mejor pueblo del mundo, nuestro pueblo. ¿Qué le tengan siempre mucho amor al pueblo? Y si no alcanza a querer al pueblo, que cuando menos lo respeten, que no lo ofenda, que no lo ningunen. Adiós, adiós. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.